No me interesa más tus fotos, no me toca nada de ti No me volveré más loco, que se va de nosotros Ya como si era el mundo de ayer, ya no será el amor No me interesa más tus fotos, ya te olvidé Ya te olvidé, tú sabes bien, muy bien, porque no queda nada de la que Tú, si te has tan incompatible, para mí tú no eres nadie Mi amor por ti desaparece, como un buen aire Ya como si era el mundo de ayer, ya no será mi amanecer En mi universo yo, ya te olvidé Ya te olvidé, tú sabes bien, muy bien, porque no queda nada de la que Ya te olvidé, tú sabes bien, muy bien, porque no queda nada de la que No queda nada de la que me hagas, ya no será el amor Entonces, todos los ¡ practam launda que además siguen, ¿verdad? ¡Vça la guerra! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!